Buenas tardes, nos encontramos con la diputada Aguascalientes, Silvia Garcias. Buenas tardes, diputada. Venta de niños en todo el mundo, implicados 189 países. En Aguascalientes ya han tenido algún rumor, ha pasado esta situación, ¿puede haber una legislación tal para castigar este delito, diputada? Pues en Aguascalientes la semana pasada teníamos muchísimo miedo y el no deseo de confirmar que hubiera llegado este problema, que no es nuevo, que desafortunadamente lleva años existiendo, que no es Aguascalientes la excepción ni el riesgo, o sea, ni está ausente ni aislada del riesgo. Por eso nosotros habíamos promovido precisamente la creación de la Comisión contra la Trata de Personas, una comisión específica en el Congreso del Estado para que atendiera este tema. Desafortunadamente no encontramos eco en el PRI, hay, no sé si decisiones, omisiones, negligencia, indiferencia o ignorancia entre los diputados del PRI que orilló a que no se aterrizara a pesar de haber sido un punto de acuerdo, acordado, valga la redundancia, por el Pleno de manera unánime. Terminó el periodo y no se concretó la creación de esta comisión, ya no especial sino una comisión ordinaria. Sin embargo, es un tema que para nosotros, más allá de partidos políticos, más allá de las legislaturas, más allá de los gobiernos en turno, es un problema real, es un problema que está ocurriendo en todo el mundo y que hay que atenderlo y por eso estamos creando y vamos a presentar ya la iniciativa precisamente que atienda una ley contra la trata de personas en donde están involucrados niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad porque no respetan a nadie. Estas mafias no respetan a nadie, ni sexo, ni color, ni religión, ni estatus social, ni nada. Entonces, no hemos querido dejar pasar, bueno, pues ya no se creó la legislatura, no hubo voluntad, perdón, la comisión, pues ya no lo hacemos. Porque se nos hace un problema fuerte, importante y urgente de atender, por eso ya ayer estuve revisando el primer avance sobre este borrador. Yo espero que en no más de 15 días estemos presentando esta iniciativa. Además, estamos organizando junto con el senador Fernando Herrera y el Observatorio contra la Violencia de Género, un foro que más allá de la foto, el evento político, porque por eso se ha tardado mucho a analizar, están personal del CIDE, están ellas que son expertas en el tema, un foro donde de verdad podamos tratar de encontrar la solución, al menos en lo que compete Paraguas Calientes y en su relación con la legislación federal, que eso significaría a todos los estados, pues en este tema. Y yo espero que en aproximadamente un mes lo estemos pudiendo ya realizar, vendrán exponentes a hablarnos sobre lo que está ocurriendo, sobre las opciones de solución, sobre los mecanismos de prevención, que eso es importante. Y en este tema, pues también resulta lamentable que cuando se creó la ley de la Fiscalía, no se haya querido entrar al fondo de las alertas y los convenios que tiene firmado México de manera internacional, la alerta AMBER, la alerta ALBA, y que no se aterrizan. Parece que las autoridades quisieran, bueno, todos quisiéramos que no existiera el problema, pero ellos pretenden hacer ver como que no, Aguas Calientes no ocurre nada, y sí está pasando, y sí, sí hay que actuar. Y no se trata de protagonismos políticos, se trata de solucionar. Yo nada más me pongo a pensar, quienes tenemos hijos, qué estaría pasando y qué estaría viviendo una familia a la que se le desaparece un familiar. Y que el hijo, el hermano, el papá, la novia, como le quieras llamar, alguien cercano, alguien querido, imagínate el caos y el trauma que se vive, de no saber si vive, si muere, si regresa, si no regresa, de dónde está, cómo estará. Entonces, con que lo sufra uno es suficiente, ya no hablemos de sociedad, y más con las cantidades que tú refieres, pues es un tema que debiera atenderse de manera urgente. Diputada, ¿qué es lo primero que debe de hacer la madre, el padre, el abuelo, la abuela, de llegar a pasar este suceso? ¿Qué es lo que deben de hacer inmediatamente? Bueno, según lo que recomiendan los expertos, lo primero es tratar de mantener la calma, porque si entramos en un estado caótico de shock, pues podemos cometer muchas omisiones, que luego son importantes para la investigación. Lo primero es mantener la calma, segundo, pues avisar y crear las redes. Eso es lo que, hasta donde sé y tengo entendido, funciona y ha funcionado. Esas redes silenciosas, pero que se vuelven el eco. Yo creo que lo que ocurrió con el niño Luis Guillermo fue determinante, el tema de redes sociales, el tema que toda la gente sabía lo que había ocurrido en menos de 24 horas. Lo que es imperdonable es que ocurrieran 19, 20 horas y que la fiscalía no emitiera la alerta. O sea, ya estaba en redes, ya estaban moviéndose los familiares, grupos y compañeros ya estaban apoyándolos, pegando en los carteles, informando, informando. Pero se organizó, o sea, lo primero que se les dijo a los padres es, hay que mantener la calma, o sea, en la medida de lo posible. Y bueno, pues, idealmente se debe confiar en las autoridades. Desafortunadamente en esta fiscalía y en estas autoridades no se confía, pero bueno, sí recurrir porque se supone que hay expertos. Yo tengo entendido que el responsable de este tema, pues, cuando se le exigió, se le hizo la llamada de, pues, emitir a la alerta, ¿de qué me hablan? No estaba ni enterado. Hoy lo van a negar, pero no estaba ni enterado de lo que había ocurrido. El responsable de este tema en la fiscalía. Diputada, en otro tema, hoy a las 5 de la tarde se entrega el paquete económico. ¿Se prevé? ¿Por qué no hay incremento de impuestos en el 2016? Bueno, lo que nosotros hemos platicado desde siempre, no solamente es no aplicar nuevos impuestos, es corregir, no es un tema nada más de aguasquientes, es corregir lo que viene desde la federación, esta barbarie de reforma fiscal que hicieron, que nos está afectando a todos. Mira, yo estoy segura que en principio, cuando nosotros decíamos, esto va a tener consecuencias y consecuencias graves para todos y todas en menos de 3 años. Y como que no nos creían mucho. Y hoy lo estamos viendo. El tipo de cambio del peso mexicano está altísimo en los niveles más altos de hace 15 años. La devaluación, inflación, la contratación de deuda, el mal gasto y el uso de los recursos. Ahora el tema del presupuesto base cero va a ocasionar no soluciones, sino mayor caos. ¿Por qué? Porque México como país, y es México, Aguascalientes y todas las entidades y la parte federal, lo que le corresponde a los municipios, no está preparado para un presupuesto base cero. Que para mí el único objetivo de ese presupuesto base cero es borrón y cuenta nueva. En tema de transparencia no sabemos nada, nadie supo si hizo el mal uso de los recursos. Aquí borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque en 2016 entra en vigor todo el tema de transparencia. Y eso va a obligar a todas las dependencias, a todos los poderes, a hacer una mayor rendición. Eso es lo que nosotros estábamos proponiendo desde el PAN a nivel... ¿Incluyendo descentralizados? Todo, todo. Poder legislativo, poder judicial, ejecutivo, descentralizado. Todo mundo está obligado. Toda persona que haga uso de recursos públicos estará obligado al tema de la armonización contable y al tema de la transparencia y rendición de cuentas. Entonces, ya no es que quiera o no quiera. Ya no es que a ver cómo le doy más largas. Eso es lo que están tratando de hacer. Presupuesto va a cero y aquí nadie supo qué pasó antes. Y nosotros no estamos de acuerdo. Diputada, hoy el líder sindical de electricistas, Víctor Fuentes, gana 20 mil pesos y tiene casas por más de 30 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá una legislación en Aguascalientes, inclusive para los sindicatos? ¿Se puede? Es que ahí es un tema muy complicado manejarlo desde lo local porque la parte de la Ley Federal de Trabajo es federal y el tema del sindicalismo es un tema de orden nacional que tienen aquí sus, digo yo, sus sucursales, pero las matrices están a nivel central. Yo coincido plenamente con el presidente Calderón cuando en su momento dijo que hay que combatir esto que ya es dañino. En su momento, hace muchos años, sí sirvieron los sindicatos para fortalecer a los trabajadores. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, se convirtieron en líderes, pues que ahí los vemos, llevan 30, 40 años, ya no sé cuánto tiempo llevan, y no defienden en lo absoluto a la clase trabajadora. Viven de la clase trabajadora. A mí me gustaría saber cuántos líderes sindicales trabajan y levantan a las 6, 7 de la mañana y hacen su jornada de 8 horas y además se les descuenta y pagan. O sea, la verdad es que viven como reyes a costa de la clase trabajadora. Pero creo que la solución no está, o no depende solo de una ley o de una persona, la solución debiera estar en todos. Nadie nos obliga hoy a formar parte de un sindicato y sin embargo si seguimos aceptando es que nos amedrenten, que nos amenacen, la discriminación y no la denunciamos. Y si no la denunciamos, pues esto va a seguir ocurriendo. Diputada, por último, las personas se preguntan qué hace un diputado. La gente a veces no comprende que los diputados tienen comisiones. Cuéntale a la gente qué comisiones tienes y de qué te encargas tú. ¿Qué haces en el Congreso de Abascalientes? Bueno, el Congreso del Estado está integrado por 27 diputados, 18 de mayoría, 9 de representación proporcional, que cuando se integra finalmente todos somos diputados y diputadas. Tenemos fuero estatal, es decir, competencia de todas nuestras actividades en todos los temas que tienen que ver con el Estado de Aguascalientes. Para que funcione, nos dividimos en comisiones. Estas comisiones normalmente se integran por cinco diputados o diputadas para trabajar en los distintos temas. La Comisión de Salud, de Derechos Humanos, la de Desarrollo Social, la de Justicia, la de Género, Desarrollo Metropolitano, etcétera. En el caso de tu servidora, yo formo parte, bueno, presido la Comisión de Desarrollo Social, formo parte de la Comisión de Asuntos Electorales, soy secretaria de ella, estoy también en la Comisión de Equidad de Género, estoy en la de Fomento Cooperativo y estoy en la Comisión de... ¿Me está faltando? Ah, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es distinta en su formación, en su integración, en su trabajo, porque es la que se encarga de la ley que regula el trabajo del Congreso del Estado. ¿Cuántas comisiones? ¿Qué comisiones? ¿Por qué? ¿Cómo? Etcétera. Y esa comisión está integrada por todas las fuerzas políticas, porque es una comisión más de carácter político. Entonces, pues el trabajo que a mí me ha correspondido es desahogar la cartera vencida que teníamos en Desarrollo Social, se han sumado otras iniciativas, hemos presentado y aprobado, quedó aprobado por mayoría, vetado por el Ejecutivo, por cierto, la Ley de Desarrollo Social. Volvemos a lo mismo, hay miedo a la transparencia, por eso no quieren el padrón único de beneficiarios, no quieren que se rindan cuentas, no quieren que se sepa quién, cómo y cuándo se le entrega, pero pues aunque no quieran aplicarla, ya hay una ley de transparencia que les va a obligar a aplicarla también quienes reciban los apoyos de Desarrollo Social. Y, pues en el tema de asuntos electorales, estuve involucrada en todo el proceso para la reforma electoral que va a aplicar Paraguasca el próximo año, en equidad de género pues hemos presentado muchas iniciativas, aprobado otras, una tiene que ver con las órdenes de protección de las mujeres que son violentadas. De fomento cooperativo que preside un compañero del grupo parlamentario del PAN, pues hemos avanzado primero que la gente entienda y para que la gente entienda hay que entenderlo primero uno para poderlo explicar. ¿Qué significa el fomento cooperativo? Hay como mucha resistencia a esta forma de economía, pero bien manejada pues es un éxito. Los países que la han manejado bien han logrado mejorar la economía de las familias. Y, bueno, pues en la de reglamentos en todo el proceso, el acuerdo, aunque uno ya no sabe con el PRI si respetarán o no respetarán los acuerdos, pero las pláticas van encaminadas a dejar una ley orgánica del poder legislativo y un reglamento que sí se ha revisado a fondo y por eso nos hemos tardado porque ya no queremos parches, no sirve nada de parches, sino queremos una legislación que entienda y que no obedezca a que hoy es mayoría uno, mañana es el otro, mañana lleva privilegios uno y mañana otro, sino que independientemente de los partidos que lleguen a encabezar en el Congreso las primeras y segundas fuerzas, pues tenga una participación y que obligue además a los diputados a trabajar más, porque actualmente yo estoy completamente en contra que se supone que debes sesionar tu comisión de la que presides, que es a la que tú convocas una vez al mes, hay compañeros que llevan tres o cuatro meses sin sesionar, en comisiones no hay rentabilidad, no hay productividad, no hay sanciones, pues también para quien no asista, justificada o no justificadamente, hay muchas omisiones y eso es lo que estamos tratando de dejar en claro porque la dieta no es menor y así como en la iniciativa privada se exige cierto nivel de productividad, pues lo mismo debiera ser para los diputados y al menos hasta el día de hoy hay acuerdo para eso, no sé si el día de mañana lo rompan. Diputada, muchas gracias. Gracias.